A dos kilómetros del centro cantonal de Girón en la vía hacia la comunidad de Moisol, existe un tramo que presenta complicaciones debido a una falla geológica y saturación de agua. Sin embargo, a decir de los ciudadanos que usan esta vía, existe el ofrecimiento aún no cumplido desde el área municipal pertinente de arreglar, colocando ductos para evitar que la acumulación de agua continúe dañando la mesa de rodadura. Dijeron que entienden la situación emergente por la que atraviesa el cantón, pero dicen es necesario dar atención al sector, puesto que la calzada podría colapsar y convertirse en otra vía en emergencia. Jorge Illescas comparte esta imagen y manifiesta que esto sucede en la calle García Moreno. Vendedores informales por doquier, los hay también en vehículos vendiendo en la calle, toda clase de productos. Manifiesta que todos tenemos derecho a trabajar, pero en orden. Dice, a nosotros que tenemos que pagar agua, luz, recolección de la basura, patente municipal y otros permisos anuales y declaraciones mensuales nos perjudican. A través de ese medio informativo da a conocer esta situación en espera de una acción de las autoridades competentes. Sergio Bustamante comparte esta fotografía captada en la esquina de la Escuela Juan José Flores. Comenta que un ave, aparentemente un águila, capturó en vuelo a una paloma y le llevó en sus garras. Bajó a la calle por un instante y de inmediato se alzó nuevamente en vuelo. En la avenida Girón Cuenca, vía antigua sector Pambadel, desde hace una semana aproximadamente se reporta el deslizamiento de tierra que empieza a cubrir la carretera. Este problema ya se presentó años atrás, aseguran moradores del lugar. Cada vez que las lluvias caen en la intersección de la vía Cuenca-Girón Pasaje y la avenida Cristóbal Colón, junto al puente se produce la acumulación de agua y lastre. Con la colocación del asfalto se agravó el problema porque los desfogues no cumplen su función. Ciudadanos de los alrededores y transportistas solicitan atención. El lunes se pudo conocer la renuncia del director de la Unidad Municipal de Tránsito de Girón, arquitecto Freddy Machado, quien dijo a este medio que los motivos son personales, los cuales se darán a conocer en lo posterior conforme avance el proceso de la renuncia. Dijo que por respeto a la institución aún no hace el pronunciamiento oficial que lo llevó a renunciar. Desde el martes se sabe que el director de Avaluos y Catastros, arquitecto Ríos, también ha renunciado a su cargo. La vía antigua Girón-Cuenca presenta otro problema de derrumbe junto a la quebrada Chimborazo a metros de la entrada norte de la Unidad Educativa Ciudad de Girón. Transeúntes comparten estas fotografías. Las orillas del río Girón el domingo mostraban este panorama y dan cuenta de la altura que alcanzó el río con la crecida, pero también se observa la gran cantidad de basura que las personas arrojan al lecho del río. Los cables en el piso ya forman parte del panorama de la calle Bolívar entre la Eloy Alfaro y Leopoldo Peñerrera. Son varios meses que no hay institución que se haga responsable ni autoridad que haga respetar las normativas.